Los secretos de la mente millonaria. Cómo dominar el juego interior de la riqueza. Página 21 de 246. Primera parte. Tu patrón del dinero. Tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Vivimos en un mundo de dualidades, arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y fuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo debe existir también el otro. ¿Es posible que haya una derecha sin una izquierda? Ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero. Debe haber leyes internas. Entre las primeras leyes, las externas, hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales. Pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible, pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho, no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Lo repetimos. No basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues. ¿Quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa del siguiente modo. La clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas atraerás a la gente hacia ti de forma natural. Y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza número 1. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Página 22 de 246. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video